¡Hazlo tuyo, Gamora! ¡Allá voy! ¡Hay un nuevo depresador en Cesar! ¡Se metieron con el catariano equivocado! ¡Está jugando! ¡Se está cansando! ¡No seré presa, monstruo! ¡Este gatito no está entiendo como se ve! ¡Su coraza interior no alcanza a cubrirle el viejo! ¡Ese es un jack! ¡Al fin cayó el monstruo de tentáculos! ¡Me encanta cómo lo mandamos al otro mundo! ¡A tu chuleta, Gamora! ¡Corte perfecto! ¡Este adversario está muy bien! ¡Prepárate para morir, Gamora! ¡Iter! ¡Ya no puede perforar esa piel! ¡Eso es el que logro es mi emoción! ¡Están tragándote con esto! ¡Maldita la puta de tu cuerpo! ¡Se están tragando sus alabrenías! ¡Los que viene, Frank! ¡Vamos a darle la vuelta! ¡Y hacerle daño, de verdad! ¡Se acorten. ¡Se acertan краía de hoy!